muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a otro nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno pues continuamos vamos a coger ya rápidamente un poquito toda la equipación ya la tenemos necesito llevarme un botiquín lo voy a equipar en el inventario que luego pasa lo que pasa y me voy a llevar conmigo un par de cervecitas vale que vamos a dejar ahí y me gustaría hacerme que creo que no tengo hecho déjame echar un vistazo aquí sí sí tengo hecho una cubeta pero quiero hacerme otra porque bueno voy a pasar por estos tarros también me los llevo voy a pasar por el por el pueblo donde estaba vale porque se me ha olvidado parece ser que ya tenemos por ahí de hecho voy a llevarme un par de ellas se me ha olvidado un bueno lo diré un sótano vale nos hemos olvidado de saquear un sótano y no sólo nos hemos olvidado de saquear un sótano sino que hemos dejado piezas de piezas de moto allí y bueno hemos dejado cosillas hemos dejado cosillas que vamos a coger vamos a aprovechar para coger agua porque ya sabéis que no tengo agua para hacer aquí una fuente de agua pues infinita no para así no tener problemas a la hora de encontrar agüita y luego vamos a continuar un poco el camino me cago en tu vida tu vida me cago vamos a continuar un poquito no tengo nada de gasolina pero nada de nada de hecho yo creo que me voy a pasar primeramente por la ciudad ya que tengo que ir por allí vale tengo que ir por aquí por la ciudad para llegar a dónde estaba el pueblo a todo esto era aquí no circo sí pues como tengo que ir por la ciudad voy a marcar aquí la salida que tengo que coger y vamos a intentar saquear yo creo que alguna de las gasolineras que hay en la ciudad tiene que estar respawneado el loot ya yo creo que ya podemos coger la gasolina y luego en el pueblo también vamos a coger las mechanical parts vamos a desmontar aires acondicionados vamos mal etcétera 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 intentar saquear mechanical parts para poder hacernos el garaje por cierto desde aquí a a shigel youtube que me está ayudando con el tema del bug que tengo en en la base ya sabéis que tengo un bug ahí que se caen los zombies para abajo ahí y tal y y yo creo que hasta mi moto se ha caído por ahí abajo vale es mi yo creo que es mi opinión que se ha caído para ahí pues decirle que también ahora cuando me ponga con la construcción madre mía que mal va esto aquí coño cuando me ponga con la construcción 9 los tironacos que me está dando tú e intentaré arreglar ese problema como él me dijo vale tenemos aquí un carrito que podríamos coger mechanical parts perfectamente pero necesito que esto se estabilice un poco para poder darle de hostias aquí a los colegas exagerado que mal va esto leches hemos tocado aquí unas cosillas y bueno ni que sea un par de fps los hemos los hemos conseguido por lo menos mientras que estamos aquí me cago en la leche tú que mal eso es por el sistema nuevo que tengo de grabación que me consume demasiados recursos estoy en proyecto estoy en proyecto de una nueva gráfica así que aprovecharé esta gráfica nueva para grabar en otro pc y ya pues la vida será de color de rosa para mí pero mientras tanto pues me tengo que joder voy a dejar esa tela ahí y vamos a echar un vistazo aquí bueno vamos a desmontar también este me tiene detectado no no me tiene detectado o nada voy a desmontar el carrito a la compra ahora sí ya me ha detectado creo que un montón de carritos y qué maravilla bueno esto lo voy a cortar vale porque esto ahora vosotros os tiene que estar doliendo la vista de estar viendo lo que estoy haciendo así que chicos voy a cortar los aquí un ratillo mientras que desmonto estos carritos y cojo un poquito de gasolina y ahora nos vemos y montonazo de carritos había aquí que locurón aguantar mechanical parts llevo ya 19 tú 19 que está todo el lateral de la gasolinera está así como estáis viendo ahora un carrito detrás del otro incluso bugueados metidos unos dentro de otros igual que los encontráis ahí en el supermercado que tenéis que meterle en la monedita para quitarlo siempre miráis a ver si hay uno suelto pero nunca lo hay pues así no veis por la parte de atrás que también hay un montón de carritos pues yo creo que con esto ya me voy a sacar las mechanical parts pero no obstante como mucho las hay uno de los hay un zombi de esos llameantes por ahí bueno vamos a seguir desmontando con un ojo en la nuca no vaya a ser que nos metan un bofetón y se vayan las mechanical parts a tomar por saco pero estamos sacando un montonazo pero exagerado 35 llevamos ya menuda broma vale ya no quedan más y por aquí parece que no vamos que no no tenemos nada para saquear de en tema de gasolina está desbloqueado tú a ver aquí dentro porque para ser una gasolinera no me tiene a mí mucha pinta de tener gasolina lo que sí tiene librerías hombre supongo que serán estanterías de venta de revistas no digo yo eh digo yo y lo que no nos encontramos son las revistas esas que me dijeron que básicamente eran revistas que te daban una cosa muy rara te dan 20 de salud y te quitaban bienestar o sea bienestar no ehm estamina algo así algo así me han dicho me he quedado un poquito tocado eh blacksmith vale eso nos hacía falta para para subir eh el tema este de lo digo eh lo digo no os preocupéis que lo digo el tema de la armadura no no necesitábamos eso oye que montón de de bueno de aparte de tío cógela eh realmente o sea realmente me es igual voy a me voy a coger las cestas estas vale y me las llevo para casa que de aquí voy para casa o sea de aquí voy a casa a dejar estas cositas y me voy a coger las cestas y diréis por qué pues porque como me están desapareciendo motos y tal pues pues me llevo las cestas oye yo quiero gasolina eh para eso he venido yo una gasolinera no es por mal eh no es por mal no es por otra cosa que el tema de que si vengo a una gasolinera una jeringuilla me acaban de dar pues me gustaría llevarme gasolina grips aquí hay de todo menos gasolina o sea esto es una una tiendecilla de estas de de bueno de repsol o de camsa dependiendo de de la no le he visto la marca pero es una gasolina de una tiendecilla de estas que te cobran cinco euros por por una botellita de agua pues una de estas es lo que pasa es que aquí como se han merendado a todos los zombies pues nosotros aquí cogemos las bebidas gratis así que maravilloso porque estamos juntando una de bebidas de las que dan wellness estamina bufos y la virgen que me está encantando a mí esto esto me encanta esto me encanta en verdad me encanta pero yo quería gasolina y ya no tengo ni sitio para ella o sea si me si me dan gasolina no tengo ni sitio para ella esto para eso caca eso caca hay nada oye que coño medicamento medicamentos también bueno vamos a ver vamos a ver centremos la jugada estamos de comida con esto nos ponemos al 100 al 86 maravilloso pues venga a comer y nos llevamos el peróxido que estamos al 100 no si pues nada de momento me voy a quedar así aloe es una pena porque creo que tenía antes con el trozo de tela bueno no no me da no me da porque no sé cuántos de aloe son estas cajitas no tienen nada vale supuestamente y conforme me han dicho y me han confirmado casi todos mis suscriptores que juegan a este a este mod no tienen como se dice lo digo a él lo digo que nada que están adorno que son una que son pura estética vale son las cajas del creativo por decirlo así son de pura estética ya sé que hay en las vitrinas puede haber más bebidas y tal pero en serio estoy buscando gasolina y no hay gasolina o sea esto es una gasolinera sin gasolina es una puta gasolinera sin gasolina por aquí no hay nada más neveras y no tenemos gasolina que básicamente era lo que veníamos mira voy a comer esto porque me da 1,6 de wellness me va a dar calentito pero pero me es un poco igual esto está abierto oye esto es una puñetera gasolina es una gas una puñetera gasolina digo es una gasolinera sin gasolina o muy bien sin surtidores ni nada o yo no sé pues yo no sé pues ya que no tiene surtidor yo me voy aquí no pinto nada a ver dónde hay más gasolineras apártate dónde hay más gasolineras esto era una joyce vamos a buscar más gasolineras vale aquí tenemos la primera y creo que esta debería no deber debería deber debería haber respawneado el loot pero se ve que no oye tío en serio a ver vamos a romper aquí porque no sé si entramos al final dentro o sólo cogimos los surtidores vale no entramos aquí al menos para coger este barril que no puedo coger porque estoy petado me voy a tirar una cesta que tampoco tantas 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 pues no me hacen falta aunque podría meter cositas en la moto que coño tiro la cesta listo la cesta la cesta la cesta te da metal no y no 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 le di a scrap pues no pasa nada un barril de gas tumbao vale si me pongo a hacer gasolina ahora en el inventario supongo que al desaparecer el barril de gas luego tendré espacio suficiente para la gasolina no lo sé voy a irme a la moto no obstante y dejo las cosillas allí aquí dentro de la gasolinera supongo que no habrá ningún barril ni nada de eso no comida esto sin botín esto todo lo saqué porque creo que estaba la puerta abierta y tenemos un tenemos un aire acondicionado que podríamos saquear o sea what está vacío por abajo esto sí que nos llevamos unas mechanical parts y el aire acondicionado ya sé que da mechanical parts pero lo voy a dejar de momento porque me va a dar piezas que no voy a poder coger y no me da la gana así que nada vamos a dejar aquí cositas pues mira las cestas vamos a dejarlas los buckets vamos a dejarlos los boles estos también en todo bien todo correcto y yo que me alegro vale la pistolita la gringuilla que ahora mismo no sé para qué sirve supongo que vosotros sí y no dura no dudaréis en ponérmelo por los comentarios aunque pronto descubriré yo también para qué sirve y vamos a intentar craftear gasolina que no sé ni si puedo si puedo vale pues ya está 1200 de gasolina esto ya nos da para ir al lugar que queremos ir todavía nos sobran 17 bueno pues nada vamos a dirigirnos a donde tengo marcado donde tengo marcado en el otro lado nos dirigimos hacia el pueblo y vamos a mirar el sótano parece ser eso que hay un sótano y nosotros pues ni nos enteramos de que había un sótano por cierto aquella shot con mesía la tengo yo mirada ya también tengo que echar un vistazo yo a este pueblo ahí fue donde me mataron creo por primera vez el el quemado este zombi quemado este los cojones si no recuerdo mal o me mató el perro en la ciudad al lado me mataron unas cuantas veces y muchas he muerto yo por tonto allá hay otra gasolinera pero bueno de momento llevamos gasolina de sobra y si no pues algún algún cochecito o algo desmontaremos para coger más gasolina en esta pararemos ya que estamos pasando por aquí no ve tío los tirones que me están dando pero que es esto me voy por cierto y así a modo de información estoy grabando este día hoy bueno hoy dependiendo también de cuando estéis viendo este vídeo lógicamente quiero deciros que estoy grabando este día el mismo día que lo estoy subiendo vale estoy grabando ahora por la mañanita seis de la mañana sabéis que a mí me gusta mucho grabar a primera hora según me levanto y lo subiré hoy por tanto voy así un poquito apretadillo en el vídeo de mañana y tal voy un poco apretado os aviso ya de primeras pero no obstante intentaremos sacarlo sin ningún problema mañana y el viernes intentaré dejar programado un vídeo para domingo ya que mucha gente pues os asustáis cuando tiro sábado y domingo sin subir vídeo pero es que el sábado y domingo se me juntan los tres trabajos que tengo vale entonces ahí sí que ya me es muy complicado subir vídeo salvo que lo tenga grabado de antes y esta semana he estado fuera de lunes a miércoles de la semana hay un juicio que tenía pendiente de cositas de del trabajo gente que le apetece hacer cosas y luego no las quiere pagar y he estado fuera he estado por discord y demás ya estaba enterada pero vosotros no así que pues eso voy un poquito apretado con los vídeos el viernes por la noche tendréis directo en twitch como tenéis todos los viernes todos los viernes por la noche directillo en twitch vale salvo que tenga trabajo y tal pero bueno lo suelo anunciar por aquí por youtube vale así que yo que sé los que estéis viendo el vídeo pues ya os dais por por enterados de que el viernes vamos a tener un directillo hora del directo es nueve y media diez aproximadamente vale dependiendo de ya sabéis que yo dependo también de cuando estremee back y cuando estremee melan vale porque compartimos pues viewers en twitch entonces es una tontería que estemos aquí estremeando todos normalmente melan suele retransmitir justo detrás de mí y back si le da por hacer directillo lo suele hacer pues entre las siete y las ocho entonces sería pues en caso de que lo haga back yo y melan vale así sería el horario de streamings del viernes en principio vale ahí abajo está el pueblo y no me acuerdo por dónde bajado creo que he continuado la carretera esta no y luego teníamos ahí la la entrada y nada chicos estáis todos invitados a pasaros por el streaming del web por el streaming del del viernes estaremos ahí ya sabéis sorteillo de case echaremos unas partidillas no sé si a lo mejor bueno en principio jugaremos a pubs vale pero a lo mejor a lo mejor a lo por si abren la beta de un jueguecillo que se llama riders of the broken planet creo creo que se llama así no lo sé es un juego de desarrollo español además si no me equivoco no quiero contaros mentira pero estoy casi seguro de todo lo que os estoy diciendo que se llama así riders of the broken planet y está desarrollado por la gente aún os diría que de que también desarrollaron castelvania pero no no lo puedo asegurar al cien por cien porque eso no lo tengo completamente asegurado lo que sí sé es que por lo menos dos de los desarrolladores son españoles porque la presentación del juego fue en español subtitulada al inglés de hecho si entráis al canal de youtube de de ese juego veréis que es así así que yo que sé pues apoyar un poquito a los juegos españoles vale es un shooter con un toque de rol diría y con algún toque así de mmo o sea está está curioso rollo su rollo paladins no sé no 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 sería así pero bueno está está guapo por lo menos lo que he visto buena vez me habéis dicho que una de las casas tiene sótano aquella supongo que no bueno en verdad me habéis dicho la primera que tienes calor hijo de mi vida a ver por el caldito que te metió antes entre pecho y espalda claro tienes un calorazo de la leche bueno bueno no pasa nada tenemos algo por aquí que nos dé fresquito esto nos da fresquito bebida fría pues venga fresquito pa'l body por cierto a ver set temp unit set temp unit c creo ah me falta una t set temp unit c aunque creo que poniendo s t p s t u creo que también funciona de hecho vamos a probarlo s t u f sí componer s t u y los grados c o f dependiendo si son celsius o fahrenheit pues podéis cambiarlo vale lo digo para la gente que no lo supiese pues mira ahí lo tiene me habéis dicho que por aquí hay sótano supongo que en esta casa porque las otras supongo que no ah mira pues sí 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 hay sótano perdón perdón chicos bueno yo ya sabéis que estas cosas soy un poco retrasado pero bueno os tengo a vosotros os tengo a vosotros para que me aviséis nueve que pedazo de sótano esto no es un sótano esto es un garaje macho le tenían que haber puesto una puerta y un garajito no vamos a mirar que por cierto me he venido con todo el petate para aquí eh no he parado en casa a dejar nada yo soy gilipollas yo soy gilipollas me he venido con todo el puto petate para aquí bueno pues nada como realmente lo que estoy buscando son mechanical parts para 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 el puente pues mira saqueo lo que lo que pueda y me deje ahí no hay nada otro barrilito que vamos a convertir en bidón de gasolina ya o sea en gasolina para echarle a la motica vamos a romper esto y a ver que nos encontramos por aquí bueno el rendimiento aquí es bastante mejor un survivor collection que lo voy a leer ya venga leer ahí jesús me ha dicho que porque no luteo con la con la r dependiendo del que luteo con la r o no eh cuando es así un armario eh suelo seleccionar un poquito lo que lo que cojo vale por ejemplo así aunque me veas que he puesto el el ratón encima de del agua no he luteado con la r vale yo simplemente me acerco con el ratón para mirar y estos armarios siempre los luteo con con shift porque me gusta mirar lo que lo que estoy cogiendo por ejemplo eh guantes cold o sea cold globes cold globes otros iguales más jeringuillas que puedo estaquear con las que tengo en casa las que tengo la moto perdón y vamos a ponernos estos guantes porque supongo que estos grandes si ponen cold nos darán frío si menos 6 vale necesitamos ahora mismo un poquito de fresquito vale pues vamos a mirar a ver que tenemos aquí por aquí no hay gran cosa oye es la misma puta habitación tú es la misma puta habitación vale pues la única que me queda son las cajitas estas y aquella de allí por cierto romper estas cajas vale ya no tengo más espacio tendría que ir a la tengo que ir a la moto en un momentito sí tengo que ir a la moto un momentito vengo ahora chicos vale ya estoy aquí eh casco y hacha otro hacha mechanical parts lata vacía que despedazamos ya sé que he dejado otra en el otro lado vale otro botiquín otro casco de minero y esto lo vamos a romper vale por si acaso había algo ahí y tiramos el papelito que no lo quiero para nada en absoluto y me queda esta puerta que estaba desbloqueada pero yo le metí un palo porque me sale a mí de la raja de la falda ehm y este no tiene nada vale pues con los espacios que nos quedan eh como llevamos mechanical parts más que suficientes para hacer el puente y nos sobran vale no me voy a poner aquí a desmontar que he dejado aquí eh pues lo que sea me lo llevo ehm vamos a mirar el coche creo que era aquel creo no lo sé a ciencia cierta pero juraría que saqué estoy pulsando alt para para mirar alrededor ya estoy fatal de la cabeza vale era este vamos a llevarnos esto el filtro que vamos a poder combinar con el que tenemos y las dos baterías pues mira este poquito de latón pues tampoco no nos va a solucionar la vida y el papel pues lógicamente menos todavía así que ahora sí ya llevamos todo más o menos completo vamos a hacer un cambio aquí de de esto esto y esto así y vamos a irnos hacia el agüita que está para allá creo no a ver creo que el agüita estaba para aquí a ver agüita ahí está bueno voy parando con la moto por ahí no vaya a ser el demonio vale vamos a dejar aquí la moto echamos un vistazo a esto para que nos sube el scavenging y para poder decir me cago en mi puta vida vale ya no miro más venga sí este lo miro también bueno no habéis visto nada eh cubeta venda y botiquines y ahora diréis ya verás tú como no se los vuelva a poner y la lía seguro vale vamos a volver a colocarlo para que no sufráis eso de momento lo tengo que dejar así porque tengo que coger los botes dónde están los botes botes aquí venga murky wotet que nos va a hacer falta para también eh hacernos eh 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 el pegamento y varias cosillas y nos vamos a ir para casa que por aquí ya tenemos bastante saqueado vamos a reparar la moto vamos a colocarnos la ballesta reparamos la moto ya no podemos repararla más nos chocamos contra una basura contra un árbol contra cinco mil quinientas cincuenta y cinco en maderas y y y ya está oye acordándome lo de cinco mil quinientas cincuenta y cinco vamos a hacer una vamos a hacer una cosa los que estéis viendo el vídeo y no tengáis a nadie alrededor para que no se piensen que estáis un poquito tocados de la cabeza eh vamos a hacer aquí un pequeño jueguecito tenéis que repetir conmigo vale en alto tenéis que repetir conmigo en alto cinco tenéis que repetir cinco venga repetir cinco esta cincuenta y cinco quinientos cincuenta y cinco cinco mil quinientos cincuenta y cinco cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco no es una broma eh quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco ahora decidme una fruta rápido pensad en una fruta decídmela Bueno, decídmela, ¿qué coño? Pensadla Y decidla en alto si queréis, pero vamos, yo no os voy a escuchar ¿La tenéis? Bueno, pues un saludo y un abrazo Para todos aquellos que habéis pensado en la pera Luego ya por los comentarios me decís Empezaréis a decir, yo he dicho fresa, yo he dicho plátano Vale, todos los que hayáis pensado En pera, me lo ponéis por los comentarios, ¿vale? A ver cuántos hay que han dicho pera y cuántos hay que han dicho El resto de frutas, que el resto de frutas pues Suele ser menos probable Suele ser, suele ser, suele ser Es una tontería, pero yo que sé Son de estos, de estas payasadas De bar, cuando estás tomándote unas cañas Con los colegas y empiezas a hacer gilipolleces De estas, yo que sé, es una más ¡Ay, Dios! La leche me ha dado No ve esta situación Vaya déjà vu que acabo de tener Vaya déjà vu que acabo de tener Volvemos a por el feral Con la... Con el lucero del alba Va a ser que no Va a ser que no ¡Uy! ¡Qué montón de spiders hay por aquí! Ferales y la virgen mía El feral que viene corriendo detrás de mí Todavía ¡Madre mía! ¡Cómo está la city! ¡Está la city zombizada! Vale, pues ya estamos en casita Vamos a ir dejando las cositas Esto lo voy a arreglar ya, eh O sea, esta subida la voy a arreglar ya No os preocupéis Para todos los que... Aquellos que estáis sufriendo... Yo sí que hay muchísimos de vosotros Que estáis sufriendo por ello No os preocupéis que eso lo voy a arreglar Pero vamos, a la de ya A la de ya me lo arreglo, eh Vamos a ver Vamos a ir dejando por aquí esto Esto es alcohol, peróxido Esto, esto, esto y esto Y creo que de bebidas, eh Ya está Bueno, vamos a dejar las cervecitas Eh, y aquí vamos a dejar el peróxido La... la... no, no, no Esto no, coño Vale, eso Y de momento voy a dejar aquí un segundo esto Vale, ahora... ahora lo cojo Bueno, voy a aprovechar que estoy aquí abajo Y a ver si no me rompen la boca Para... para limpiar un poquito esto Porque, macho No paran de venir bicharracos Esto, ¿cómo lo tengo? Ahí hay uno No ve, no ve, no ve, no ve No ve, que es una screamer, tú Vente para acá Nada, que se entretenga ahí con la... Con la piedra y que le den por saco Ya está Nosotros no venimos para casa No quiero problemas Ya si eso... ya me la cargaré después Que ahora mismo... Lo que quiero hacer... ¡Uy, epa! Es recoger todo esto Y preparar aquí unas cuantas cosillas Antes de que termine el día Bueno, vale, vamos a ver 30 mechanical parts 4, eh... Gear mechanism Que los tenemos que hacer No sé si los podemos hacer Espero que sí 100 de hierro forjado Y 200 de madera Vamos a mirar los gear mechanics Esos A ver, gear... Vale, los tenemos Uf, que milagro Necesitamos los mechanical parts Lógicamente Vale, vamos a ir cogiendo ya La maderita El hierro Los resortes Y... Creo que ya nada más Creo que ya necesitamos nada más De esto necesitamos 4 Así que vamos a fabricar justo 4 Se hacen bastante rápido 8 segundetes Una maravilla Una auténtica locura Una maravilla Divine Vale, y ahora ya Nos debería dejar hacer El puente Sí, señor Vale, pues ya está Puente que lleva 15 minutitos Ahí se queda haciéndose Vamos a ir dejando esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, y ahora Vamos a coger De madera mismo, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo de madera O de arena Oye, de arena Vamos a hacerlo de arena Que queda tan bien chulo ¿Eh? Vale Y... Pues no sé Pues no sé Porque aquí no quiero Porque aquí se me va Voy a quitar Una zona de cultivo Y no querría quitar Una zona de cultivo Lo puedo hacer arriba A modo depósito Vamos a ver Vamos a ver Uy, tenemos nidos Vale, aquí arriba No, que no tengo No tengo nada Básicamente Lo que vamos a hacer Es colocar esto Así Eh... Así ¡Uy! Tú, vaya lagazo Que me ha pegado En el momento Más preciso Así Así Y así Y con esto Tenemos un Cuatro Vale, perfecto Vamos a pillarnos Las botellitas Bueno, los calderos de agua Eh... Hola Aquí Pues acabo de marear Ahí un poquito Esto, esto y esto Y vamos a Rellenar esto Aunque Con uno Deberíamos poder A ver Gracias Vale, ya tenemos ahí agua Vale Y tenemos tres cubetillas Llenas de agua También tenemos Agua sucia Por tanto Ahora mismo Por fin Ya no deberíamos tener Problema Con el agua Bueno, aparte que luego Si queremos Pues de aquí podemos sacar agua limpia Toda cuanta queramos O sea que por ahí Tampoco tenemos Ningún problema Vale Eso está hecho Ahora vamos a coger aquí Eh... De madera De madera Nos van a llegar Perfectamente Eh... 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 Esto también Tú, 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 tú Y... ¿Por qué no? A lo mejor me las hago De... De... De esto Ahí diréis ¿De qué narices estás hablando? Pues me voy a hacer aquí Un poquito Esta... Ya no la entrada Sino lo que viene siendo La... La bajada La... La bajada La mina Esto lo vamos a recoger Vale La bajada La mina Y todo esto Lo vamos a hacer un poquito Un poquito más Mejor Por decirlo así No me van a llegar 50, eh No Creo que no Vamos a ver Vamos a ir colocando Y ahora ¡Uy! Y ahora vemos A ver cuántos nos quedan Un segundito Me cago en la puta Me acabo de partir La puta pierna otra vez Me cago en la leche ¡Qué desastre, macho! Esto así Y ahora ahí pondré Pues... Yo qué sé Un de estos mismo Ahí Vale Queda todo muy bonito Esto va aquí para arriba Esta no puede ser así Esta no puede ser así Si no Voy a tener ahí La... La esa Y no me... Y no me va Eh... Vamos a romper esto también Así Y ponemos una Escalerita Tal que así Así podemos subir Tranquilos Y bajar Supuestamente tranquilos Luego pondré ahí Una valla o algo Eh... Vale Hombre Ahora mismo se ve Todo esto un poquito Feo Pero en cuanto le rellene En cuanto le rellene Yo creo que se va a ver Mucho mejor Esta de aquí arriba La tengo que cambiar Por una escalera Normal y corriente Aquí arriba De la hormigonera Tengo Ey La hormigonera Ocupa dos espacios What Hombre Ni tan mal A ver si la puedo usar Desde aquí arriba Es otra idea Es otra forma Diferente Vale Y... Así 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 A ver si no se cae todo ahora Así Y así Vale Pues en principio Eh... Lo malo es que la escalera Creo que la tengo que hacer En... Esta La tengo que hacer arriba En la... En la maquinilla esa ¿No? A ver Creo que la tengo que hacer En la... En la mesa de... Me he roto la pata Sí, me he roto la pata No sé si ya os lo he dicho Si no os lo he dicho Pero sí Me he roto la puta pata Mmm... ¿Y qué necesitaba para el... Eh... Splint Herbal Splint Splint Medical Splint No sé cómo coño era Aloe Madera Tela Aloe 2 No voy a tener aloe ¿Verdad? Sí tengo Pero no tengo Al final Al final Verás, eh Al final Verás Me voy a quedar sin Aloe Voy a tener que ir buscar Por no plantar De tarugo Porque soy así De tarugo yo Vale Y necesitamos Tela Y madera Que ya tengo encima Y nos podemos hacer ya El medical splint Fabricar Joder Vaya desastre Tío Y... Usar Venga La pata ya Está nuevecita Del trinque Como si no pasase nada Eh... Os decía yo Que las escaleras Se hacen Si no me equivoco En esta... En esta mesa Creo que di una tecla de más Está weird Me lo parecía Eh... Vale Ya son esta ¿Vale? Que quiero hacerme una Y ahora Déjame echar un vistazo aquí Si Tengo barandillas Así que no necesito hacer Estas ya las puedo dejar ahí Y el catwalk No me hace falta Porque puse un frame Entonces Pues ya está Con esto Yo creo Creo que ya Estaría Todo Listo De hecho Podemos meter ya Los frames aquí Y sacarnos la pistolita Y a ver Cómo queda esto Así queda chuli Si no queda Eh... Vamos a poner aquí La barandilla Para no pegarnosla Y aquí tenemos que quitar Este Para bajar bien Eso es Y ahí poner una tapa Porque me he partido la pata Precisamente ahí Bajando eso Oye Si quito esta Se cae todo No, ¿verdad? Queda más bonito así Eh... 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 ¿Qué? ¿Eh? Mierda, tío ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? He perdido la pistola No ¿Pero qué cojones? ¿Dónde está? ¿Qué cojones he hecho, tíos? ¿La dejé arriba? Dime que la dejé arriba Porque tenía abierto Algo Un inventario O algo ¿Qué coño? Aquí no, no, no Aquí, aquí Oh, sí Uf Oh, sí, nena Tenía abierta la caja Uf No veas qué susto Tenía abierta la caja Y le di a... A Shift Y se me metió ahí No veas qué susto Me acabo de llevar tú Vale, vale Venga Sin problema Sin problema Sin problema Todo solucionado Venga, vamos a rellenar esto Y... Y ahora os enseño Ah, mira No me hace falta la escalera Tú, al rellenar Se ha quitado sola Vale, pues estupendo Bien Pues nada Vale Pues listo Ya tenemos ya nuestra zona Ya podemos subir cómodamente Y ya podemos bajar también medianamente cómodo Esto es lo que nos faltaba Pondremos ahí una trampilla Y luego esto Pues ya miraremos a ver cómo lo hacemos Para que quede un poquito más bonito Pues nada, gente Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Mañana nos pondremos con el tema del puente Un poquito más de construcción en casa Y saldremos a dar un paseíto Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais ahí al botoncito de like Que yo me entere que os está gustando leches No os olvidéis de la pera De decirme a ver qué narices pasa ahí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like!